Sintonice el Cien del Sureste, Onda Cero. Gulliveria.com es el grupo de comunicación especializado en ocio, turismo y gastronomía más antiguo de España. Visítanos en www.gulliveria.com Un vino viene siempre de maravilla, un vino a esta hora, a esta hora del Tentempié, a esta hora del aperitivo en España. Un vino viene fantásticamente bien, además el vino es a luz y todo el mundo lo dice, el vino es a luz, el vino es algo nuestro. El vino es de nuestra tierra, el vino español es fantástico, una copa de vino, un chinchín con una copa de vino, es algo donde ya parece como que se sellan acuerdos. El vino siempre ha sido importante en España y sigue siendo importante en España y también fuera de España. Por eso Gulliveria.com, el portal de viaje, socio y gastronomía más antiguo de España, nos lleva de viaje en la sintonía de Onda Cero. En este programa que es más de uno nos vamos de viaje y hoy nos vamos a tomar un vino también. Un vino, pero oiga, un vino con letras así de grandes, porque hoy nos vamos a ir hasta un pueblo que se llama Baños, Baños de Rioja. Evidentemente está en La Rioja. Y hoy nuestra bodega seleccionada, hoy nuestra finca seleccionada se llama La Emperatriz. Bodegas Finca La Emperatriz. Y vamos a entrar en Bodegas Finca La Emperatriz. Lo que pasa es que tenemos que contar con alguien muy importante, que es Eduardo Hernáiz, que es el propietario de Bodegas Finca La Emperatriz, aparte del enólogo de Finca La Emperatriz, la cual voy a saludar allá. Don Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra usted? Bienvenido. Pues muy bien, buenos días. Buenos días, Eduardo. Entre vinos, ¿no? Entre buenos vinos. Entre vinos, entre vinos. Hay que ver la cantidad de conversación que da una botella de vino, ¿eh? Si abrimos, escorchamos una botella de vino y nos juntamos tres a tomarnos un vino, la cantidad de cosas que se pueden decir. La verdad es que sí, la verdad es que los que nos dedicamos a esto, pues siempre como que tenemos tema de conversación en cualquier mesa que estemos. Todo el mundo cada vez le gusta más y cada vez pregunta más por temas de vino. Desde 1996, la familia Hernáiz adquirió esta finca. Eduardo y Víctor se pusieron al frente de este proyecto maravilloso que tiene mucho, 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 mucho que ver con la esposa de Napoleón III, ¿verdad? Cuéntenos la historia, los inicios. Exacto. Bueno, los inicios de la finca se remontan a hace más de 150 años. Bueno, es una finca que siempre ha existido en La Rioja y siempre ha estado catastrada como viñedo, pero cuando empezó a coger un poquito de fama histórica es cuando pertenece por herencia de su madre a la última emperatriz de Francia, la emperatriz Eugenia de Montijo, española granadina y que en esta tierra de La Rioja tenía este viñedo. Entonces ya, pues todo el mundo en los alrededores, en el pueblo, le empezó a conocer como la finca de la emperatriz o la viña de la emperatriz. Y aquí ella hacía sus vinos y pues me imagino que ella viviendo en la corte del último imperio francés, pues vinos que seguramente se bebían también en el imperio francés. Voy a presentarle a Eduardo a Juan Martínez, que es el responsable de Cuchiveria.com, el portal de viajes, soci y gastronomía más antiguo de España, que también tiene cuestiones importantes para usted. Juan, bienvenido. Hola Jorge, buenos días. Buenos días, don Eduardo. Hola, buenos días, Juan. Encantado. Yo quisiera que nos contara un poquito, ya que ha hablado usted de la figura de Eugenia de Montijo y lo hablamos de la bodega, que nos contara un poco la historia de Mario Eugenia para vos, por lo carreros. Bueno, pues al final es una historia de una mujer que fue una de las grandes personalidades de Europa en el siglo XIX, española, de padres de familia francesada y que su madre, pues por lo que parecía, parecía una gran cazamentera, porque a una hija se casó con el duque de Alba y otra hija con el emperador Napoleón III. Y aquí, bueno, pues ya dicen que es una de las primeras mujeres que ahora diríamos instagramer o itrael, porque puso la moda francesa muy en el candelero, siempre estrenaba vestidos. Luego era una persona muy concienciada con las causas así más nobles, estuvo siempre pagando orfanatos, casas de niños que no tenían familia. Pues un personaje histórico que, aunque no es de la familia, pues cada vez nos gusta más el ir indagando qué fue de su vida. Ahora hace 101 años que falleció en el Palacio de Lidia en Madrid. Ajá. Bueno, vamos a decir, le parece que pasamos un poquito al tipo de viñedos, que nos hable un poquito de la dama del pedal, de hermanos Ernaiz. Vale, eso es. Nosotros nuestros vinos hacemos el... La finca más conocida nuestra es Finca La Emperatriz, que hacemos dos vinos, Finca La Emperatriz y Jardín La Emperatriz, y luego nosotros con viñedo propio que tenemos siempre en zonas de Río Jalta, todos donde hemos tenido mi familia siempre viñedos en la zona de Río Jalta, hacemos, por ejemplo, el pedal, que es un vino que hacemos con diferentes parcelas que tenemos, más pequeñas, en otros pueblos de Río Japos, en Cenicero, en Fuen Mayor, en Navarrete, en Ornos, en Calvillo. Con el pedal lo que buscamos es hacer un vino que se exprese la juventud, la fruta, la frescura del tempranillo, vino para beber en ocasiones más del día a día y buscando un vino de mucha frescura y muy fácil de maridar con cualquier comida. Y también el segundo tipo de viñedo que tienes, las cenizas, que no puedo contar de ello. Eso es. Las cenizas, ese es un vino, mi familia proviene de un pueblo que se llama Cenicero, un pueblo que lleva dedicado durante siglos casi 100% a la viticultura, un pueblo histórico dentro de la Rioja. Y con los viñedos que tenemos en Cenicero, con tres parcelitas que tenemos en Cenicero, pues nos gusta hacer un vino de municipio. Los grandes vinos tienen que marcar su origen y queríamos hacer un vino que es solo con uvas de este pueblo. Y ahí es donde viene, pues también es un vino que casi siempre es tempranillo al 100%, es un vino pues un poco más voluptuoso, con una vejez en barrica mucho mayor, un vino que va a aguantar más años, es un vino más serio y más potente que lo que sería el Pera. Y además también tiene algunas hectáreas de mazuelo y viura, me han comentado, ¿no? Eso es. El mazuelo lo tenemos en Cenicero y los años que madura, el mazuelo es una variedad que es más complicada de maduración, los años que está perfecto, perfecto, va hacia nuestro vino de las cenizas y algún año que no ha alcanzado ese grado de madurez, pues va al vino más sencillo que es el Pera. Bueno, pues ya que ha hablado del Pera, al menos un poquito del Pera, que me han hablado muy bien de él. Pues es un vino, un vino ahora perfecto para el verano, es un vino con esa frescura, el vino perfecto para acompañar una barbacoa, que se puede beber a una temperatura, pues en verano siempre nos apetecen vinos que se puedan beber más frescos, que puedan tener pues la carga frutal, pero igual pues vinos que no tengan tanta vejez en barrica, porque a la hora de meterlos, pues de tomárnoslos un poco más frío, lo que el paladar nos va a agradecer es siempre la frescura de la fruta neta, de la fruta sin haberla mezclado o haberla pasado por una crianza en barrica. ¿Y del Pedal Viura qué nos puede contar? El Pedal Viura es el blanco, Viura es la variedad típica de Rioja, es la variedad que más se ve en la Rioja y para blancos es una variedad que lo que buscamos es mantener, necesitamos viña vieja para hacer grandes vinos blancos de Viura, pero que cuando la tienes, como es nuestro caso, pues consigues vinos con una nariz muy compleja, vinos que en la boca te llenan más, hay muchos vinos blancos que los solemos en nariz y luego los volvemos a sentir solo en el estómago, la Viura es una variedad que tiene una potencia en boca y una cremosidad que hace que el vino nos deje un sabor en boca muy agradable y sea también, y es un vino perfecto pues para tomar con esas, pues en verano, desde con verduras, con pescado, con marisco, a unas temperaturas ya más frías de 6-8 grados, nos va a acompañar perfectamente. ¿Y el Pedal Tempanillo que nos puede contar? Que este ya creo que es una... El Pedal Tempanillo es un poco lo que contábamos, era el vino pensado para beber en un momento más informal, esa barbacoa, con esas tapas con amigos, es un vino, porque nosotros también hacemos los vinos de finca Lamperatriz, que son vinos más serios, más potentes, más estructurados, más complejos y siempre hay que tener un vino que digas, oye, que es el vino que lo bebo a diario, que no tengo que pensar muy bien con qué me lo tomo y que aguanta cualquier comida y ahora en verano estas comidas que buscamos más frescas. Sí, porque usted ha dicho vinos de finca Lamperatriz. Finca Lamperatriz, amigos oyentes, tiene dos vinos, dos vinos de la propiedad, son vinos que se llaman Finca de la Emperatriz, gran vino, y también por otro lado tiene usted, pues esto, yo creo que es la Crem de la Crem, que es el segundo vino de la propiedad, que es el Jardín de la Emperatriz. Eso es. El Jardín, qué bonito suena, Eduardo, el Jardín de la... Dime usted un Jardín de la Emperatriz blanco. Eso es. Tenemos un jardín aquí muy bonito y era un poco el homenaje, era hacer el primer vino, el vino más potente y el vino más alto de gama, más finca de la Emperatriz, y el segundo vino es el Jardín de la Emperatriz. Un pequeño a nuestro jardín, que ahora es un sitio que lo utilizamos mucho, pues tenemos nuestro wine bar abierto, nuestra terraza, y es donde vienen nuestros... pues todos los clientes que quieran a venir a tomarse un vino y disfrutar de unas vistas maravillosas rodeados de viñedo aquí en La Rioja. Son vinos fantásticos, Juan. Son vinos... ¿Usted vende mucho fuera de España o se queda dentro del país? No, vendemos mucho fuera de España. Siempre, desde que empezamos a elaborar, siempre hemos vendido mucho y vendemos más de la mitad, un 60%, lo vendemos en diferentes países, tanto de Europa, América, Asia... Siempre nos hemos involucrado mucho en la venta fuera de... que aprecian mucho los vinos de alta gama. ¿Le parece, don Eduardo, que hablemos de la finca, que hablemos, por ejemplo, de las visitas, esos paseos al aire libre, de las tiendas, de las villas, de los eventos, porque ahora yo no sé cómo está, digamos, la ley, ¿no?, para poder visitar, para poder hacer enoturismo, ¿no?, en finca, la emperatriz. ¿Cómo anda la cosa? Pues, bueno, hay restricciones, lo que es para ver bodegas, que nosotros hacemos un enoturismo todo el aire libre, si el tiempo lo permite. Entonces, eso nos ha permitido, pues, en verano, este verano, manejarnos mucho bien, mucho mejor que otras bodegas, que igual tienen restricciones en los grupos. Nosotros lo que queremos enseñar es el viñedo. Mucha gente, muchos enoturistas, que llamamos, conocen ya otras bodegas, han visto los depósitos, esas naves de barricas tan bonitas, y entonces nosotros queremos enseñarles una parte diferente, que es el viñedo, hablar de los suelos, del clima, de la diferencia entre una viña vieja y una joven, y lo bueno es estar en una bodega que está rodeada de viñedos, que esto nos es muy fácil de hacerlo. Y luego siempre terminamos la visita pues con una cata, una cata comentada, en nuestra terraza, pues lo decía, en este jardín rodeado de viñedos, que es algo que la gente pues lo disfruta muchísimo, y más en estos tiempos que parece que todo el mundo nos hemos lanzado a las terrazas a consumir. Tiene usted cita el 23 de julio del 2021, con el siguiente evento, por lo que estoy leyendo ahora en su página web. Sí, porque hacemos eso, hacemos también eventos con música, nosotros estamos abiertos de lunes a domingo para todo el que quiera pasar a tomar un vino, o puede reservar ya una visita y que la acompañará pues un sumiller y le explicará, un enólogo, y le explicará todos estos aspectos más ya para locos del vino, pero si no, lo que siempre hemos querido hacer es tener un sitio abierto que la gente pueda venir a tomar un vino y disfrutar un vino si quieres con explicación, con explicación, si no, vienes a estar relajado con amigos, con familia y también nos gusta pues atraer a gente a todo tipo de público y de vez en cuando organizamos eventos, pues el próximo que tenemos el 23 de julio pues vino un DJ, cataremos vinos, estará la música de fondo, hemos hecho con un grupito el flamenco hace tres semanas, vamos haciendo cosas para ir atrayendo a todo tipo de público a este mundo maravilloso del vino. Juan, ¿alguna pregunta más para nuestro querido invitado, para Eduardo? Yo quisiera que nos hablara un poquito ya para terminar por mi parte, que nos hablara un poquito del vino de las cenizas, este vino que hace con 86% de Tempranillo y 14% de Mazuelo de la finca de Los Hundidos, ¿qué nos puede contar este vino? Eso es, este viene de dos fincas, Los Hundidos y el Puente Arrón, o las 15 también, que eran las fincas que heredamos de mis abuelos y por eso es un vino que le tenemos mucho cariño porque es de nuestro pueblo de origen y de las fincas que hemos heredado de más antiguas que hemos heredado de nuestros abuelos y son todo viñedo en vaso, o sea, viña de más de 40 años y la idea es hacer este vino que sepa a lo que han sabido siempre los vinos de nuestro pueblo de Cenicero, son vinos voluptuosos, vinos muy frutales, con un tanino muy sabroso y muy maduro, vinos que a pesar de que tienen cierta potencia son muy fáciles de entender por todo el mundo porque tienen una carga frutal, unos aromas a frutas rojas que le agradan a mucha gente. Sí, porque además tiene una elaboración muy bonita que he leído que los palos se llevan en un camión refrigerado a la bodega, en la finca, la emperatriz. La uva desparillada y parcialmente sin estrujar se fermenta en depósito del hormigón, con temperatura controlada. Exacto, sí, nosotros nos traemos la uva porque estas parcelas sí que están a unos kilómetros de la bodega, la bodega está en lo que es la finca principal que es la emperatriz y para traérnoslo y que venga en perfecto cuidado las uvas, traerlas en remolcles como antiguamente, las traemos en cajas de 200 kilos en camiones refrigerados para que no sufra de calores, de altas temperaturas y que la uva llegue a perfecta y aquí ya la empezaremos a procesar con la selección. Además, creo que esto es un crianza que permanece en barricas de la bebé francés un 40% y en americano un 60% durante 16 meses nada menos, ¿no? Exacto, son vinos ya con unas crianzas largas para que vinos que puedan aguantar muy bien el paso del tiempo, que la barrica se funda muy bien con el vino, no queremos vinos que no sepan la madera, queremos vinos que la madera haga que la fruta se ponga en primer plano y este es un ejemplo perfecto porque es un vino que a pesar de tener 16 meses en madera que le va a permitir vivir muchos años y aguantar muy bien, incluso te va a permitir muy bien viajar que es un vino que se exporta la mayoría pues el vino mantenga esa frescura y esa frutosidad que es lo que realmente buscamos de nuestros vinos el que sepan a uva que es lo que nos lleva lo que realmente marca la diferencia en un vino. Dice usted que le puede permitir vivir varios años ¿cuántos serían aproximadamente? ¿cuánto tiempo? Pues a este vino perfectamente 10-12 años hablando del de cenicero o sea hablásemos del de finca la amperatriz que son vinos que tienen una acidez un poco natural mayor que ese siempre es un elemento fundamental para la conservación de los vinos podemos hablar de vinos de 20-25-30 años. ¿Y a qué temperatura podemos tomarlo ese vino para que sea... Las cenizas eso es ya son vinos de tomar entre 16-18 grados así como el Peral es un vino que ahora en verano agradece que lo tomemos a 12 grados un poquito más fresco ese vino en las cenizas ya son vinos que buscamos para tomarlo y poder encontrar todos los diferentes aromas que tiene esa temperatura de 16-18 grados es la idea. Muy bien muchísimas gracias por mi parte un saludo Jorge siempre enviar un abrazo a todo el equipo porque pese al enorme potencial de los viñedos propiedad de hermanos Arnaiz nada sería posible sin el equipo el equipo de Eduardo y Víctor Arnaiz que son el motor de este proyecto y quienes determinan la filosofía de trabajo tanto en el viñedo como en la bodega pero la auténtica fuerza de viñedos hermanos Arnaiz se consigue con el conjunto del equipo las personas del departamento técnico logístico administrativo comercial enoturismo el esfuerzo de este conjunto y su ingenio y dedicación está íntegro en los viñedos que elaboran ustedes así que muchísimas gracias Eduardo y darle la enhorabuena a todo el equipo porque hablamos de un equipo que es como una piña hoy para hacer un gran vino se necesita de mucha gente en muchos ámbitos desde el campo hasta 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 los que estamos tenemos que venderlo pero si no hay un equipo potente pues es difícil conseguir un gran vino www.ermanos ernaiz acabado en z punto com www.ermanos ernaiz acabado en z punto com un abrazo en nombre de gulliveria y de la radio de España al equipo de hermanos ernaiz Eduardo un abrazo y hasta siempre pues muchas gracias Jorge gracias Juan Martínez Juan Martínez gulliveria punto com gracias y hasta mañana gracias Jorge hasta mañana Eduardo muchas gracias gracias Juan hoy se ven ustedes que nos hemos ido hasta hasta una finca finca la emperatriz en baños de Rioja en la Rioja hemos brindado con Eduardo hernaiz que es el propietario de finca la emperatriz con gulliveria punto com y la sintonía de Onda Cero gulliveria punto com es el grupo de comunicación especializado en ocio turismo y gastronomía más antiguo de España visítanos en www.gulliveria.com el 100 del sureste Onda Cero